¿Qué pasó, mi gente? Osi Guillén Jr. aquí. Feliz viernes. Espero que ustedes estén muy, muy bien. Nosotros activos siempre. Hoy sale, como siempre los viernes, el programa Dímelo en Jefe Bet. Si no estás siguiendo el canal de YouTube, por favor, síguelos. Son nuestros compañeros en una, obviamente, asociación que estamos con ellos. Tenemos el programa El Mundo Guillén, que sale en la página Jefe Bet, obviamente aquí en YouTube. Así que, por favor, síguenos. Sigue el programa El Mundo Guillén se ha movido más los videos para allá. Del lado de nosotros, aquí voy a estar, sigue siendo nosotros aquí haciendo videos y contenido para ustedes, no tanto en el programa como El Mundo Guillén, pero en general. Hoy quería hacer, obviamente, como estamos en la noticia, el día de hoy empieza las grandes ligas, la serie mundial. El evento más importante, el béisbol, en mi opinión, un evento que, bueno, es considerado lo más importante porque se va a nombrar el campeón de la liga por el año. Dos equipos muy fuertes en el equipo de Filadelfia, en el equipo de los Houston Astros. Todo el mundo sabe el potencial del equipo de Houston desde que empezó la temporada, pero el equipo de Filadelfia, un equipo que cambió su dirigente en la mitad de la temporada, un gran dirigente como George Girardi, y el equipo se prende. Ok, un equipo que me recuerda mucho a los Malin del 2003. Han dominado por completo en la serie anteriores. Así que Bryce Harper, Klaus Schorberg, el lanzador Nola, Wheeler, un equipo muy, 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 muy bueno. Y el equipo de Filadelfia a ganarle en su casa va a ser difícil. La fanática de Filadelfia encendida. Pero obviamente empieza esa parte de las grandes ligas. Y obviamente creo que va a ser una serie que no va a ser barrida. Ok, creo que es una serie que va a ir a los seis o siete juegos. Y vamos a ser el equipo que haga menos errores y pueda batear. En momentos más importantes va a ser el equipo que puede ganar. Así que déjame saber qué vas a jugar tú. Yo quiero apostar a Filadelfia. No, porque no creo que Houston no gane, pero me gusta la más 155 con Filadelfia. Y ya tengo una apuesta de Houston que iba a ganar la serie mundial que hice antes, que era empezar la temporada, porque era uno de los favoritos. Y bueno, era una apuesta muy buena. Y si la gano, voy a ganarle de los dos lados. Entonces estoy en comparación de las apuestas ahí. A todo el mundo que nos ha preguntado sobre los rumores de Ossi Guillén siendo dirigente en los Medias Blancas de Chicago. Muy buenas noticias siempre cuando estás en el mundo de los rumores que puede ser dirigente de un equipo de las grandes ligas. Ossi está muy bien. Está con su familia haciendo su día a día, manejando Adela para el colegio, en conversaciones, viendo el béisbol de Venezuela invernal. Ayer vimos un juego, anteanoche vimos un juego de la Liga de la República Dominicana, el escogido contra las Águilas. Y estaba jugando Céspedes. Y se veía muy bien Céspedes. Y estábamos hablando ahí. Pero viendo béisbol, viendo deportes, haciendo el programa El Mundo Guillén. Mira, si es nombrado Ossi, obviamente es una oportunidad que no viene todos los días. Ossi es el primer manager ganador latino nacido en una serie mundial. Una responsabilidad muy grande. Pero algo que sí es nombrado, o sí obviamente luego lo hará con el equipo y hará todo ese proceso. Pero obviamente es una consideración muy importante que siempre ser considerado para una responsabilidad, un trabajo sumamente difícil y una posición muy importante en el mundo de las grandes ligas, especialmente con tantos jugadores latinos en el día de hoy. Obviamente no hemos tenido muchos managers, tanto como uno pensaría. Pero una oportunidad de nuevo. Pero es solamente, obviamente, una situación. Nadie sabe hasta que te llaman para ver si en realidad eres el dirigente. Hasta en nuestro momento hay muchos buenos candidatos. Miquel Cairo de Venezuela. Joe Espada. El señor Trevor Long. Creo Long. Long, el leading coach de Filadelfia. Ron Washington. Hay muchos, muchos, muchos managers que están ahí. Y otros que han de ser considerados como Carlitos González, el bench coach de los Yankees de Nueva York. Pero bueno, X rumores. Y no sabremos hasta que la noticia se dé. Y si hay noticia, aquí las tenemos compartiendo con ustedes. De nuevo, hablando de los dirigentes, Bruce Bochy, obviamente nombrado manager del equipo de Texas. Felicidades a Bruce Bochy. Pero bueno, el rumor es un juego de la Serie Mundial. Todo el mundo activado para empezar a ver. Empezó la liga en Venezuela. Obviamente, todo el mundo esperando cuando ganan los Tiburones de la Guaira. Tienen un muy buen equipo con el señor Collins. Bueno, invernal, todo viene el WBC. Pero bueno, aquí estaremos dándole las noticias del día al día que está pasando. Hablando ahorita en el mundo broma. Elon Musk, ahora es el jefe de Twitter. Vamos a ver cómo cambian las reglas de ahí. Si podemos seguir compartiendo. Si no, vamos a ver. Pero bueno, aquí estaremos de nuevo. Sigan la página Jefe Bet, El Mundo Guillén. Sigan el show aquí. Aquí voy a dar yo siempre información día a día. Voy a tener a vos. Y vamos a hablar de diferentes cosas. Siempre voy a estar compartiendo con ustedes, obviamente, lo que estamos pensando. Pero bueno, esa es la noticia del día de hoy. Hoy empieza la Serie Mundial. Empieza la Serie Mundial. Déjame saber. Yo tengo muy buenas memorias de Serie Mundiales. Los Medias Blancas. La de los Marlins. Tengo malas memorias, pero muy buenas. Perdiendo con el equipo de Atlanta contra los grandes Yankees. Y bueno, a lo mejor tengo una sesión un día de esto. Y contaré un par de esas historias durante este proceso de Serie Mundial. Así que bueno, muy buenas tardes. Espero que disfruten su día. Y bueno, sigan, sigan Jefe Bet. Y por favor, siempre síganos aquí en Guillén Béisbol. Que tengan un buen día.